¿Tú eres tímido? No seas tímido. Es una forma terrible de desaprovechar tu juventud. No te quejes tanto de tu edad. No te ves bien en las fotos. Tranquilo, en diez años cambiarás de opinión. Cuando llueva, no huyas. ¿De verdad temes mojarte? Arriesgarte más. Toma tus propias decisiones. Te lo digo desde la experiencia. Velo, Ibai. ¿Eres feliz? Sí. Saborea tu fuerza. Tu fuerza y tu salud. No nos damos cuenta de su valor hasta que nos faltan. Hasta que nos faltan. Hasta que nos faltan. No nos faltan. No nos faltan. Solo nos faltan. Hasta que nos faltan. No teOD. No nos faltan. No nos faltan. ¡Suscríbete a la canal!